Buenas, buenas cabros, bienvenido a una masa pelada Javi, broder, oye, una reacción un poco diferente, más o menos lo que nos tiene acostumbrado el amigo Jota, usando obviamente los comandos de Twitch, interactuando con el stream a través de Twitch, pidió una reacción que es de Rammstein, creo que no había una canción de Rammstein en mi canal, pero bacán, bacán, o sea, yo siempre agradezco un poco el cambio, hay más que el rap cabro, bienvenido al mundo, hay otras cosas más que el rap, así que vamos con Rammstein, el tema se llama Deutschland Rammstein, Deutschland, vamos me perdí, calmado, ahí fue, listo Germania Magna, 16 antes de... a ver una película de Rammstein sí, se ve la producción así, Brigia ¿qué ha hecho ahí esa luz roja, güey? ese filete, güey el Jota reivindicándose, parece sí, parece que estáis saliendo de hielo negro, hermano doisla bueno, esta buena película, más que un video, güey ya, ¿qué onda? ¿estamos en el espacio? sí, 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 sí hoy, qué bonito, ahí en la misma cabeza oh, qué bonito ahí en la misma cabeza es el look de este güey, en laanza no estoy con Tony Lenta si la cagó con Tony Lenta ni rey que empiece no es bien bueno, el Mario le pondría muy bien no sé qué podría ser para ser mejor esta es una producción juleana gigante esto parece una serie, una película cacha un ser bien quemándose atrás para mí en producción no entiendo una verga si yo escucho raster y me han ganado de pegarle a alguien me han ganado de pegarle a un buen como el corcheo me han ganado de pegarle a alguien no entiendo Yo quiero que te vayas Puta, tenis que canjearla por el comando Pero ya está down Ya lo bajé ahora Porque después vamos a darle con el juego Si vos tenéis tiempo Si, no, o sea, lo escucháis este bueno Y en cualquier lado lo escucháis que no No sé ni cómo se llama el brother Pero Está muy buena la producción Y encima como pasa Como en distintos tiempos Están los mismos personajes Si, pues mi rey Igual los puntos los tiene guardados Así que para ahora tiene que estar ahí atentos Ahí salí con falta Y acá en huevo Salió besito Con la dirección de artes A toda raja Todos los tiempos Todos los vestuarios Todos los estilos Todo es Muy único Esa parte donde están como teniendo una guagua Y habiendo una vaca ¿Cachai? ¿Chi? He escuchado los temas más prendidos de raíz Definitivamente Pero el video es otra cosa Y creo que este tema es para ver el video ¿Te vas a embarazada después del perrito? ¿Cachai? ¿Cachai? ¿Qué estás haciendo mi rey? Cacha Cache, pero como que tienen perros Como que la mina tuvo perros ¿Por qué la mina iba a tener perros? Que chucha Cache, el atabote con la mina Está como en el spa, wean Es como una locura así máxima Cache, con la cabeza del culo Rammstein, Christoph Schneider Christoph Schneider Paul Landa Till Dildemann Oye, como que estoy escuchando Los huenes de Dark, wean Oliver Riddle ¿Cómo se llama el principal De Rammstein? O sea, el vocalista, wean Flake Lores Una producción por Match Berlin Realmente está una mini película, wean Un corto, wean Es un corto que te entrega mucha información Pero a la vez no te dice nada, wean La raja La raja, wean Más su video Johan Johansson, hell yes Imagínate, claro, es verdad Porque igual sería la mea película, wean Agarráis esto y lo transformáis en una película Así, full Full producción, wean ¿El Till Lindemann? Ay, el Till Lindemann es... Ya, dale, dale Vale, vale, vale Te quiero puta No, tremenda producción Mirá que toda la gente involucrada, wean Filete Real es como una película Creado y dirigido por Spectre Berlin Ya es el wean enfermo Ende El fin No Uuuh, tremendo hermano Tremendo Oye, tremendo Yo no soy muy fanático De Rammstein Vacilo igual a algunos temas Me gusta la intensidad de la música Es bacán, wean Este tema igual es como Piola Es muy el estilo de Rammstein Pero la producción es otro corte No sé si hemos visto algo así en el stream O no sé si, de hecho No sé si he visto algo así, wean Como una mini película Para una canción Y es espectacular Y Rammstein igual hace mucho O sea, nunca he visto algo así Pero sí he visto otros videos de Rammstein Donde son producciones filete Toda raja Y con una idea muy loca Así que no, bacán Bacán Buena Jota Te recuperaste, wean Porque después de Hierro Negro Y del Tony Lenta Está ahí Pero de verdad está ahí Está ahí casi Sin permiso de canje de reacciones Te recuperaste Así que bien Bien por Rammstein Bien por Tim Lindemann Bien, wean 90 años Y seguí, wean Cantando Así que bien Bien Tim Lindemann Ya Listo Se acabó lo de Rammstein Chao Hehehe 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 Gracias.